Muy buenas, bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal y bueno pues estamos aquí de vuelta para repasar las novedades que he ido desarrollando en las últimas semanas. Estaba aquí leyendo a ver la hoja de cambios, a ver dónde me había quedado en el último vídeo. Veo que era la versión 0.33 y bueno, pues desde la 0.33 internamente he desarrollado otras cuatro versiones, ¿vale? Serían la 34, 35, 36 y 37. Así que nada, vamos como siempre a repasar una a una las características y bueno, ya comentaré también, bueno, lo comento ya, y es que de estas cuatro versiones, la 34, la 35 y la 36, son versiones que todavía, por así decirlo, las estaba trabajando yo solo y ya en la última versión, bueno, en la 36 realmente, ya es una versión alfa, todavía es alfa, ya la está probando más gente, en un pequeño grupo que tenemos, pues donde discutimos todo el tema de los packs, del desarrollo del sistema, bueno, cosillas así más técnicas, ¿no? El nuevo hardware, etcétera. Y bueno, pues eso, esta versión 0.36 ya se la pasé a varias personas que la están probando, han estado reportando algunos bugs y la versión 0.37, que es la, digamos, la última que tengo interna de desarrollo, que es la que tiene, de hecho, más cositas para comentar, es la que ya contiene también toda la corrección de bugs de todas las cosillas que me han ido reportando estos días. Pero bueno, vamos en orden y vamos a empezar por la primera de las versiones internas, que es la 0.34 y comenzamos por el soporte para, bueno, perdón, vamos a ir como siempre, vamos a empezar primero con los fixes y cosas así que van rápido y luego ya con las, digamos, con las novedades. Entonces, en la 0.34 tenemos un solo fix que era relativo al volumen del sistema cuando se conectaba a una Raspberry Pi 3, ¿vale? En la Pi 3, pues estaba el volumen muy, muy, muy bajito y bueno, pues nada, ya está corregido y ya está al mismo nivel de volumen en todos los modelos de Raspberry. Ahora ya sí, vamos a las novedades de esta versión. El primero es que he añadido soporte para ciertos cores especiales y scripts, ¿vale? Que son scripts que voy a desarrollar yo, ¿ok? O sea, no son scripts que en principio pueda desarrollar a gente externa, más que nada porque además tienen dependencia de ciertas cosas del frontend que solo yo conozco y de momento así quiero que continúe siendo para que no se llene de, pues de, digamos, de puertas traseras para hacer ciertas cosas. En cualquier caso, y permitirme a ver si, estoy viendo aquí la pantalla, a ver si se ve. Espero que se lea, si no, lo voy a hacer un poquito más grande ahora temporalmente, ¿vale? Vamos a hacerlas un poquito más grande. Yo espero que ahí más o menos se vea bien, aunque está un poquito en perspectiva, pero bueno. Como veis, bueno, tengo el apartado, uy, 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 espérate, que este mando no es el que tengo conectado. Eso es, este es. Vale, este apartado extras, que si no recuerdo mal, yo creo que ya lo tenía en las otras versiones. Bueno, no recuerdo si estaba ya o no. Tenemos este apartado extra, que si entramos, pues ahora mismo hay cuatro ítems. Bueno, este no cuenta porque este es un dummy que he creado yo para hacer pruebas. Y os comento un poco lo que tenemos aquí. El primero, que este es el realmente importante, el que os quería comentar, que es el Screen Test. Este es un nuevo core que he desarrollado yo ultra sencillo, simplemente para comprobar la geometría y los colores en pantalla, ¿vale? Si le pulso, pues automáticamente me carga esta vista de Screen Test, de geometría y color, ¿ok? Y bueno, no tiene mucha historia. Veis que sí, pues aquí puedo abrir el menú y pues navegar y volver a cargar otro juego, otro core o lo que sea. No tiene mayor historia. Es un core muy sencillito, pero muy, muy útil. Y este core en concreto va a 60 Hz, ¿vale? Pero creo que para la próxima versión voy a añadir otro más. Este le voy a llamar probablemente, le voy a llamar Screen Test 60 y voy a crear otro de 50, lo más probable, pues lo típico, ¿no? Que cuando vas a calibrar el televisor, si no está en 50 Hz, no te guarda los parámetros que hayas modificado. Entonces, pues probablemente me cree dos versiones, ¿no? De 60 y de 50. Pero bueno, esta es una de las extras que van a ir ya con el sistema y es nuestro propio Screen Test, ¿ok? Y luego tenemos un BIOS Downloader y un Replay Updater, que esto realmente ahora mismo solamente los tengo de pruebas y para conveniencia nuestra del grupo que estamos probando el sistema, ¿vale? Porque para mí es mucho más sencillo, pues ponerles, por ejemplo, las BIOS con las que yo he probado todo el sistema, que yo me he hecho aquí mi propio pack porque las BIOS cambian un poquito. Bueno, no es que cambien que tenga BIOS diferentes, pero sí que he hecho yo una limpieza bastante gorda de cuántas BIOS, qué ficheros son necesarios o cuáles están actualizados, porque sí que es verdad que hay algunos que están actualizados y toda esta historia, ¿no? Entonces, yo aquí sí que tengo hecho ya como un nuevo pack de BIOS curado que funciona, pues que ya está probado con todos los sistemas y de hecho, bueno, hay algunos cores que incluso en la versión de S4 no estaba bien el pack de BIOS porque tenía cosas antiguas, por ejemplo, es como un VM y eso pues lo he revisado yo todo ya pues muy recientemente y está todo actualizado, ¿vale? No creo que esto sea algo que pongamos público más que nada porque, bueno, pues las BIOS al igual que los juegos no es algo que en principio te pueda, sabes, que tienen derechos de autor y pues ahí pues estamos fastidiados. Pero, bueno, esto, por cierto, que es un servicio online y, bueno, que se descarga desde un servidor que tenemos nosotros. Luego este dummy que es uno de pruebas que tengo yo y luego el replay updater, que este sí que sería para actualizar el sistema. Lo tengo en pruebas yo porque estoy pensándome si... porque, a ver, al final yo me perdí y me dediqué muchísimo tiempo al servicio de actualizaciones en el S4 pero la realidad es que luego al final prácticamente no lo usamos nunca. ¿Por qué no lo usamos nunca? Bueno, por varios motivos. El primero de todos es que generar un update no es trivial, es bastante complejo y a mí me da muchísimos problemas para muchas cosas, ¿vale? Luego además de que no sea trivial y que es complejo y que casi pierdo yo más tiempo haciendo un update que generando una ISO nueva es que hay cosas que no se pueden actualizar... a ver, todo se puede hacer, ¿no? Pero en principio y de forma sencilla no se pueden actualizar cosas vía update. Por ejemplo, si son temas de sistema como una actualización gorda de kernel o algún archivo de configuración de sistema... A ver, no es que no se pueda hacer pero para hacerlo hay que montar una picuda, vamos, hay que liar una bastante interesante y con todo el riesgo que supone de que te puedas cargar el sistema, de que haya algún bug, etc. Entonces a mí siempre me gusta más tener todas las actualizaciones bien controladas, o sea, que yo me genero una ISO que yo he probado y cuando ya está todo actualizado y probado, genero una ISO y os la paso. Entonces pues, pues bueno, este Replay Updater me lo estoy pensando si dejarlo quizás solamente, pues a lo mejor para... Incluso estoy pensando si partirlo en dos, en una Updater que se encargue solamente, por ejemplo, del frontend, solamente haga actualizaciones del frontend, otro que a lo mejor solamente haga actualizaciones de los cores y así, bueno, a lo mejor así es una forma de tenerlo más controlado, más separado y bueno, me lo estoy pensando, me lo estoy pensando, ¿vale? Pero bueno, esto es un ejemplo de la clase de cosas que yo quiero añadir en esta sección de extras, ¿vale? Son cosas que no quiero meter directamente en las opciones de sistema porque son cosas que, digamos, son dinámicas, que pueden ir cambiando o que no encajan perfectamente en lo que vienen a ser las opciones de settings porque realmente esto no son settings, ¿vale? No son opciones de le doy aquí y cambio la configuración del sistema, no. Son, al final uno es un core, el otro es para hacer actualizaciones y son cosas que además yo puedo ir actualizando en el tiempo sin necesidad de ir actualizando el frontend completo, ¿vale? Hay veces que no porque de hecho hay algunos de estos scripts pues que tienen dependencias en el propio frontend, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea estas son las típicas cosas que voy a ir añadiendo, entonces Vamos a seguir a ver con más cositas Vale, siguiente Bueno, aquí tengo, digamos que lo tenía desgranado Vale, BIOS Script Downloader, que es lo que os he estado comentando Vale, la siguiente sí que es interesante que es relativa al rendimiento de lectura y escritura del USB Si nos vamos aquí a la opción de... Tip, 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 donde lo tengo... En sistema, ¿vale? Yo ahora mismo estoy utilizando el USB, ¿ok? Y tenemos esta nueva opción que pone Storage Safe Mode, ¿ok? Por defecto está siempre activada, ¿ok? Esta opción, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta opción, ya no recuerdo, creo que os la había comentado en el vídeo anterior Cuando tú montas una unidad USB El sistema, por defecto, la va a montar en modo síncrono, ¿ok? Esto significa que cada archivo que se cree o se copie en el USB Lo va a hacer de manera sincrona y de manera que una vez la operación de escritura ha terminado Ese archivo está ya 100% grabado en la unidad, ¿ok? Eso es algo que no funciona así por defecto en ningún sistema operativo a día de hoy, ¿vale? En un sistema operativo funciona con una caché que da una sensación de muchísima velocidad, ¿vale? Porque realmente cuando tú copias no estás copiando directamente en disco Sino que se está copiando en una caché de disco Que luego de forma asíncrona el propio sistema operativo Mientras tú haces otras tareas Se encarga de ir guardando poco a poco en disco, ¿ok? Sin que tú te des cuenta Si, por ejemplo, tenéis alguno, un USB como el que tengo yo Que tienen un LED que se va iluminando cada vez que escribe Ahí os podéis dar cuenta de esto que os estoy contando Porque, por ejemplo, si yo esta opción ahora la desactivo Pasaría a comportarse como os acabo de comentar, ¿no? Que escribiría en la caché Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo desactivo Lo pongo a off Me voy, por ejemplo, a mi ordenador Y copio una ROM de vía FTP Por ejemplo, una que sea grande De 100 megas, por ejemplo Para que me dé tiempo a verlo Vamos a ver que en el PC ha acabado de copiar ¿Vale? Pero si nos fijamos en la luz LED del USB Va a seguir iluminándose durante un rato Es más, si, por ejemplo Mientras está la luz encendiéndose Que significa que se está todavía grabando en disco Nos fuéramos a un juego A ese mismo juego que estamos copiando Y le damos a cargar Veríamos que el sistema se queda pillado ¿Se queda pillado por qué? Porque el propio Linux, el propio kernel Dice, oye, a mi frontend le dice Sin que yo... Eso es transparente, ¿vale? Eso no es que lo haya programado yo ni nada Así es como funciona el sistema operativo Le diría a mi frontend Oye, estás intentando acceder a este archivo Que todavía no lo he terminado de copiar Así que quédate aquí en pausa Y ya te vuelvo a dar yo el control del sistema Una vez haya terminado la escritura ¿Vale? Entonces, pues se quedaría en negro un rato La interfaz o congelada Y cuando terminara de copiar Realmente ahí ya funcionaría ¿Vale? Así es como funciona Es más, si durante ese tiempo Yo apagase a... A saco ahí la... O sea, que cortase la corriente de la Raspberry Ese archivo quedaría corrupto ¿Ok? Es por eso que yo, por defecto Siempre ahora le voy a poner el modo on Porque de hecho una de las características Del nuevo sistema Es que tú lo puedas apagar en cualquier momento Cortar la electricidad Y no se fastidie nada Eso significa, pues eso Que hay cosas que... Que ahora van a ir más lentas O sea, la copia básicamente de ficheros Así que si con esta opción la tenéis activada Os ponéis a copiar vía SFTP Vais a ver que tarda un huevo Sobre todo depende mucho del modelo Y marca de... Ya sea del pendrive O de la unidad de disco Porque cómo funciona la escritura Cuando esto está activo Como está ahora por defecto También depende mucho De la implementación hardware del dispositivo Hay pendrives que van súper rápido ¿Vale? Que van bastante rápido Pero hay otros que van Como el que tengo yo aquí Que van lento o no Lo siguiendo O sea, van lentísimos Entonces, pues bueno Si... Os apetece O si queréis vosotros Ponerlo, digamos En modo rápido Entre comillas Y desactivar esta opción Bueno, ya sería Bajo vuestra propia responsabilidad El hecho de Que vais a ser vosotros Los que tenéis que esperar Luego a... A que se termine de escribir Realmente en disco Etcétera Yo mi recomendación es Dejarlo siempre activado Y si esto va muy lento Pues es significativo también De que la unidad Que estáis utilizando No es de mucha calidad Como es el caso De mi pendrive Que es una mierda El que estoy usando Para pruebas Que es un Lexar De 8 gigas Y vamos Es horrible Igualmente Y realmente esto No era solamente Esta la novedad ¿Vale? Esta opción Esta opción Aparte de Activar o desactivar La característica Yo he hecho Un cambio interno A la hora también De 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 hacer funcionar Esta escritura Sincrona Que Que es Desactivar Ciertos parámetros Que El propio sistema operativo Guarda en cada uno De los ficheros relativos A la fecha De acceso Etcétera Cosas que no se utilizan En el sistema Y que también Empeoran bastante El rendimiento Entonces Si bien Esto es bastante lento Utilizar el modo seguro Ahora mismo Está yendo Todo lo rápido Que puede ir En este modo Ya que Digamos que lo he tuneado Para que vaya Lo máximo De rápido posible ¿Ok? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Estos son los dos puntos Que tenía aquí apuntados Sobre este tema Ah, vale Otra cosilla Sobre este mismo punto Esto Hasta ahora mismo Solamente Estaba activa Esta opción En las unidades externas ¿Ok? En principio En El sistema Todo lo importante Va a leer y escribir Desde la unidad externa Pero Claro Me he dado cuenta De que Pues por defecto Si tú vas a utilizar La SD ¿Ok? La tarjeta SD Tú cuando inicias El sistema Por primera vez El propio sistema Te crea una nueva partición FAT Con todo el espacio Disponible Extra Que tuviera la tarjeta SD ¿Vale? Ahí no tenía puesta La opción Entonces ahora Digamos que lo he puesto Bueno No solo en esa Sino también en la partición Deboot En todos los sitios Ahora todo el sistema Está puesto de modo Sincrono ¿Vale? Con la diferencia De que En las unidades Llamémosle Internas Por el modo de funcionamiento Que tiene el sistema operativo Va mucho más rápido ¿Ok? No se nota tanto Como en los USB De hecho En la tarjeta SD Pues va muy rápido Y que prácticamente No se nota Ni que esté activada La opción Va más lento Pero no mucho más ¿Vale? Entonces bueno Digamos que en ese aspecto Está un poco blindado Ahora mismo El funcionamiento Vale ¿Qué más? El último punto Ya de esta versión 0.34 Y este es uno De los gordos ¿Vale? Me voy a ir Atrás A input Y vamos a ver Que hay una nueva opción Que pone Que es esta Que es la de Bueno no sé si ahí lo veis Es La G con 2 Screen Flash Y por defecto La tengo activada Vale Me he creado Una funcionalidad interna Un shader De OpenGL Que es ultra sencillo ¿Vale? Ultra sencillo Que lo que hace es Exactamente Generar un flash artificial En todos los juegos de pistola ¿Vale? Cuando se utiliza La G con 2 Que tenemos por aquí Entonces Vamos a probarlo Que por eso tenía yo conectado aquí El CRT Y Lo que no tenía yo preparado Son juegos Yo creo ¿Verdad? A ver Vamos a Nintendo NES Vale Dame un segundito Porque claro Con tanta prueba Al final Voy borrando Estoy copiando Y me olvido De poner la ROM Voy a copiar Rápidamente Esto es Vale Estoy ahora mismo Funcionando por cierto Con la Pi 5 Entonces Nos vamos a ir aquí Y por red A Nintendo NES Que la tengo por aquí Ahora me voy a A mi unidad Donde tengo ROM Perdonadme por Por esto Que no lo tenía preparado Pero bueno No pasa nada Vale Tengo aquí Entonces vamos a poner Por ejemplo El Duck Hunt Vale Que lo tengo por aquí Pum Pum Vale Pues ya se haría Me vuelvo atrás y adelante Para refrescar Y aquí tenemos Dunhunter Vamos a cargarlo Vale Ya está Ya funciona Mira Veis que cuando pulso el gatillo Veis Que hay un flashazo Bueno No voy a jugar Pero solamente es para que veis el efecto ¿Veis? Vale ¿Qué es lo que pasa con Con este efecto? Que ahora mismo Solamente estaba funcionando Bueno Hasta Realmente En esta versión 0.24 Cuando lo implementé Solamente funcionaba En los cores 2D En Dreamcast No funcionaba Entonces bueno Esto es un punto Que es justo De la última versión Pero bueno Ya os lo comento aquí también ¿Vale? Que ya está también Solucionado para Dreamcast De hecho Yo ni lo he probado En Dreamcast O sea Sé que funciona Porque lo he estado probando De forma sintética Pero no me he parado A jugar Entonces pues No sé qué tal funciona Realmente Porque Os había comentado Que el soporte Para pistolas De Dreamcast No lo iba a poner Como oficial Porque el emulador No tiene el flash nativo Que realmente sería el bueno ¿Vale? Entonces No sé qué tal funcionaría O qué tal va a funcionar Con Con mi flash artificial Por así llamarle No sé si está configurado Yo creo que no Vamos a configurar El input Fijaos que es que No lo tengo ni preparado Ni nada Le vamos a poner aquí La light gun Ok Vamos a guardar La configuración Para este juego ¿Vale? Nos vamos a Vamos a ver Sin settings No tengo nada Perfecto Voy a reiniciar Solo por si acaso Hay algunos cores Que Bueno Yo siempre prefiero Prefiero reiniciar Vale Vamos a ver De momento parece Que funciona La pistola Vale Mirad ¿Veis? Que sí que funciona El flash Vale Pues vamos a ver Si Vamos a ver Si funciona Ya por curiosidad Voy a esperar ¿Cuál es el reloj de aquí? Parece que Parece que sí Vamos a ver Ahora que Bueno Le está dando Lleando los botones Ah pues sí que parece Que Que ayuda bastante ¿No? Bueno pues Mira Da el pego Da el pego Bastante No está mal No funciona Perfectamente Yo diría A ver Vamos a A jugar Un poquito más Bueno Esto es porque yo soy un paquete Porque estoy aquí pendiente De otras cosas Pero A ver Bueno yo diría que sí que Yo diría que sí que ayuda Pero no es perfecto Pero vamos Definitivamente funciona Infinito mejor Vale Vale pues Esto sería una de las cosillas Que he introducido Referente a Bueno en esta versión 0.34 Así que dejadme Dando un momentito Que quiero Volver a las novedades Vale Lo voy a dejar así Ahora mismo Como ya lo tenemos En el CRT Pues no me voy a mover Aunque yo creo Que se vería mejor En la otra pantalla Pero bueno Ya que estamos aquí Por no perder más tiempo Os lo sigo explicando Todas las novedades Aquí con el CRT Y ya está Vale Vámonos a la versión 0.35 Bueno aquí lo primero Que corregí Solo hay un bug fix Que es el check de BIOS Que en MSX no lo tenía bien puesto Entonces no te permitía Ni jugar Vale Bueno pues ya estaría Ya La comprobación de las BIOS De MSX ya está bien implementada Y ya no hay problema Luego Vale Vale es que esto Os lo he comentado En el punto anterior Así por encima Pero es algo Que introduje En la versión 0.35 Que es un script El script inicial de arranque Que te crea la partición FAT de usuario Vale Es lo que acabo de comentar Antes Cuando te grabas La ISO del sistema Y esta es una gran diferencia Con el OS4 Y el OS2 Y el OS1 Y todos los OS Que funcionaban Con las particiones estándar Del sistema oficial De Raspberry Aquí no Aquí tenemos Bueno Las dos oficiales Pero que esas siempre Tienen un tamaño fijo Y cuando arrancas Por primera vez El sistema El sistema Te va a crear Con el espacio libre Disponible De la tarjeta SD Una nueva partición FAT32 Pues eso Con todo el espacio disponible ¿Vale? De manera que Y esto es la gracia Del tema Primero Se evitan Problemas Como lo que ocurría En OS4 Que por ejemplo En OS4 Había un problema Y es que Si tú te ponías A copiar ROMs Hasta llegar Al máximo límite De la tarjeta SD De repente De repente El sistema No arrancaba Esto era porque Claro Te habías comido Toda la memoria De la unidad Y el sistema Al arrancar Ni siquiera tenía memoria Para crear La partición De swap ¿Vale? Ahora Al tenerlo En una partición Separada De ROMs Pues ahí Ya no hay Ningún problema Tú ahí La puedes llenar Al máximo Que eso No va a afectar A la partición Donde realmente Está funcionando El sistema Y el frontend Y Linux Y todo el rollo ¿Vale? Segunda ventaja Que es también La mayor Yo diría Pues que al ser Una partición FAT Ahora mismo Te puedes Apagar el sistema Puedes llevarte La SD A tu PC Conectarla Y ponerte a copiar Y borrar ROMs Directamente En la SD Ya no es necesario Tener como antes Pues por ejemplo Un sistema Linux O lo que fuera Para que pudiese Leer la partición Ahora es estándar FAT Y pues en ese sentido Está genial ¿Vale? Siguiente cosilla Ah, vale Si esto es una opción Bastante Bastante interesante Vamos a ver Lo que sí que voy a hacer Es cambiar de mando Porque estar con la pistola Es un rollo Realmente ¿Vale? Voy a conectar El otro mando Que tengo De 8 bit 2 Que es mucho más Cómodo A ver si me lo pilla Vale, ya está Vale, lo que decía Hay una opción nueva En el sistema Vámonos a Replay Options Y lo tenemos aquí En opciones de sistema Es esta opción Bueno, todas estas opciones Que he metido aquí De Show Arcade Show Consoles Show Computers Show Handhelds ¿Ok? Esto nos permite Ocultar Grupos de De sistemas En el menú principal Si por ejemplo Ahora nos vamos a Vamos a reiniciar El sistema ¿Vale? Quiero que lo veáis Desde Desde Digamos que Desde un arranque Ay, perdón Que esto es el reset Del juego Vale, vamos a reiniciar Lo que es el sistema Para tener La Digamos La vista principal Después del arranque Que ahí se ve todo Más sencillo Para enseñaros Todo este tipo de cosas Vale Bueno, habéis visto La velocidad Del arranque Del reinicio Completo En una Pi 5 Es bastante Bastante rápido ¿No? Se nota bastante Esta Esa es otra novedad Vale A ver Dejadme Quiero comprobar Aquí en pantalla No sé yo Qué tal se ve Vamos a Bloquear Aquí esto Voy a bajar Un poquito La luz Vale Yo creo que ahí Se ve un poquito Mejor ¿Vale? Es que En el CRT Pues ya todos sabemos Que se ve guay Excepto Cuando estás Grabándolo Vale Nos vamos a través A opciones Nos vamos aquí Y Las opciones Que os había comentado Por ejemplo Si yo me vuelvo Hacia atrás Vemos que tenemos Por ejemplo Amstrap CPC Arcades Atari No sé qué Como D64 Vale Vamos a imaginar Que a mí no me interesan Nada los microordenadores En el sistema Y Y pues No quiero que ocupen espacio Ni que se vean ahí Pues nada Te vas aquí A las opciones Me voy a IWISO Computers Lo desactivo Vuelvo hacia atrás Y vemos que ya Los Los ordenadores Han desaparecido ¿Vale? Imaginemos que Solamente Me interesan Las consolas Bueno Pues Desactivo Arcade Desactivo Computer Desactivo las portátiles Y ahora ya Pues solamente Pum Ya solamente Tengo las consolas ¿Vale? Es una forma también De organizar De una forma sencilla El sistema ¿Ok? ¿Qué más cositas? De la 035 Bueno Vale Hay una cosilla Pero que solamente Es para mí A la hora De desarrollo De hecho Ni siquiera Lo podéis ver aquí Y es que Antes Se Se visualizaba aquí Una opción Que era el nivel De log Del sistema Pero bueno Ahora ya Solamente aparece Cuando el sistema Está compilado En modo debug ¿Vale? Esto es pues porque No tiene sentido Que esa opción Se mostrara Para usuarios Es solamente Para mí Para desarrollo Entonces pues bueno Digamos que es una opción Que es dinámica Que aparece o desaparece En función de cómo Compile yo el frontend ¿Ok? Vale Eso sería la 035 Nos vamos a la 036 Vale En la 036 Lo que hay Son bastante Refactorizaciones ¿Vale? En la 036 Cuando yo ya Generé La primera ISO Del sistema ¿Vale? La primera imagen Para grabar en SD Y ahí Identifiqué Varios problemas Digamos que Por la forma Que tengo yo De cargar De forma automática El frontend Que es una forma Que es muy rápida De hecho Bueno Ya lo habéis visto En la P5 Que no tarda Ni apenas 6 segundos En arrancar el sistema ¿Vale? Vale Eso hace Que haya Existan ciertas Vamos a decir Ciertas cosas De Del sistema Linux Que no No sé Cómo explicarlo Digamos Que no está Todavía cargado ¿Ok? Cuando ha cargado El frontend Y de hecho No está cargado De ninguna manera A no ser Que salgas El frontend Y reinicios De una forma Digamos Estándar El sistema Ese tipo De cosas Son algunos Servicios Que Que parecen Muy básicos Como por ejemplo Son la opción De reiniciar El sistema La opción Que teníamos Por aquí De autodetectar La zona horaria Y ¿Cuál era la otra? Script launcher Vale Básicamente Estas dos Son las que me había encontrado ¿Vale? Esta opción De autodetectar La zona horaria Y el reinicio El sistema Bueno Y luego también Me daba problemas Algunos De estos BIOS Downloader Y el replay Updater ¿Ok? Tampoco funcionaban Correctamente Entonces ¿Cómo he hecho Para solucionar eso? Sin Sin tener que cambiar La forma que yo quería De autoarrancar El frontend Que es la más rápida Que hay Bueno Pues por ejemplo El reboot ¿Vale? La opción de reboot La he generado A bajo nivel Escrita en C ¿Vale? Ya no digamos Que el reboot En vez de ser el reboot Del propio sistema operativo Es un reboot Programático Por así decirlo ¿No? Hecho con funciones de C Que es independiente Del sistema operativo Y es Bueno ya lo habéis visto antes Cuando le he dado Que es instantáneo Totalmente instantáneo Es tan instantáneo Porque al no depender Del sistema operativo Ya no solamente Se ejecuta Pues eso Instantáneamente Sino que no se ejecutan Ciertas cosas Que hace el sistema operativo Que de hecho Están muy relacionadas Con lo que comentaba Antes de la opción De escritura Sincrona ¿Ok? Tú en el Por ejemplo En el reboot Y esto es muy importante Cuando haces el reboot En el estándar Por así decirlo El sistema operativo Controla Si tenía alguna operación Pendiente De escritura De algún archivo Que estuviera todavía En cacheo O a medias ¿Ok? Entonces el sistema No reinicia Hasta que no termine Esas operaciones Eso es un ejemplo ¿Ok? De manera que no se corrompa El sistema ¿Qué pasa? Que yo con esta opción De reboot No miro nada Esto reinicia ¡Pum! Instantáneamente ¿Ok? Esa es una también De las razones Por las que es muy interesante Que el sistema Este siempre En modo síncrono Porque además También me permite Hacer este tipo De operaciones También tan rápidas Como es un reinicio A bajo nivel ¿Ok? Luego En sistema La autodetección Del timezone Ocurre un poco De lo mismo Como estaba construido Por debajo Digamos que estaba Basado en ciertos Parámetros En ciertas utilidades Del propio sistema operativo Ahora ya no Ahora digamos Que también Esas partes Que las ejecutaba El propio sistema operativo Las hago yo A bajo nivel ¿Ok? Y bueno Pues sigue funcionando Funciona exactamente De la misma manera Que si yo le doy aquí Bueno Pues veis que se llama Casi instantáneamente Se ha conectado internet A un servidor Ha conseguido identificar Mi zona horaria Y me la ha seteado ¿Vale? Instantáneamente Y luego Pues lo mismo Con el tema De los scripts ¿Vale? En los scripts ¿Cómo se ejecutaba Un script? Estaba también Muy ligado A cierta funcionalidad Del propio sistema operativo Del bus cell Que realmente No ha cargado Cuando ha cargado El frontend Y no estaba funcionando Ahora ya Pues también funciona Digamos que Hay algunas cosillas Que he replicado A bajo nivel Que hace el sistema operativo Para hacer que esto Ya funcione ¿Vale? Y bueno Hasta aquí sería La versión 0.36 Y ahora Pasamos a la última versión Que es la gorda La 0.37 Que es la que os comento ya Que Durante toda la 0.36 Es Bueno La 0.36 Es la que generé la ISO Y la que han estado probando Durante varias semanas Y la 0.37 Es la nueva Que he hecho hoy Hoy mismo ¿Vale? Con todas las correcciones Que me habían reportado Entonces Vale Perdonad que Le doy aquí Sin querer Vale Vamos a empezar Primero con Bug fixes ¿O qué? Bueno Había un problema Que me habían reportado Y es que no No cargaba El aeroblasters De pez en jain Craseaba el sistema Después de revisarlo Resulta que no era Un problema mío Sino que es un bug Del core Que bueno Ya lo he resuelto Y ya funciona Perfectamente Luego Había otro crash Al cargar Esta pantalla Que os he enseñado De Perdón De extras Del screen test ¿Vale? Cuando yo intentaba Cargar el screen test Después de Haber cargado Un core Por ejemplo El de playstation Que es un core Que utiliza La funcionalidad De unidad virtual De cds Estaba crashando El sistema Y es un poco También porque Que no tenía contemplado Dentro de este core De screen test El vaciado De memoria De la unidad virtual De cd ¿Vale? Internamente Eso ya estaría También corregido Vamos a ver ¿Qué más? Cosillas Crash loading Frontend After Corona Vale Había Ciertos Ciertos escenarios Por ejemplo Hay algunos cores Que a lo mejor Podrían Dar algún Fallo O algún crash Que ya no sea Tanto por código O qué Sino que a lo mejor Imaginaos Que tenéis Una ROM Corrupta O que no está Soportada O lo que sea Entonces el core La intenta cargar El contenido Lo identifica Que no es válido O sea En vez de crasear Lo identifica Que no es válido Y en vez de seguir Con la carga del core Genera un error Un código de error Y devuelve el control Al frontend Vale Pues ese escenario Yo no lo tenía controlado Y hacía que crasear Al sistema Entonces pues bueno Ahora cuando ocurre eso En vez de crasear Al sistema Digamos que se reinicia El frontend Y todo perfecto Luego Había un problema También Con Con la interfaz De usuario Bueno Pues por ejemplo Cuando te metes En un sistema Bueno aquí ahora mismo Solo tengo un juego ¿No? Metido Cuando tenías Más de 100 páginas Por sistema Por carpeta Craseaba el sistema ¿Vale? Y eso bueno Era por Por un tema De control de memoria De como la tenía yo Gestionada En el paginado Y nada Ya está solucionado Y Y realmente ahora Pues soporta Pues no sé Una burrada Creo que el límite Se lo puse En 10.000 10.000 roms Por carpeta Que son Pues ya ni me acuerdo Cuántas páginas Porque son 19 ítems Por página Pues eso Lo dividís 10.000 entre 19 Y os saldrá El número de páginas Entonces bueno Eso ya es una limitación También que es un crash Que está solucionado Siguiente cosilla Que es ya lo que os he comentado Que es el fix Del screen flash De la G.com 2 En el sistema Dreamcast Que ya funciona Vale Y bueno A nivel de fixes Solamente esos Ok Luego He eliminado El core De Atari ST Y esto es porque Bueno Hemos estado haciendo pruebas Y el core Es una Pues Pues que no está nada bien El core Vale Tiene problemas De rendimiento Brutales Vamos que hace Que no funcione Prácticamente Ni en un API 5 Y luego además Pues tiene Tiene bugs No funcionan Los controles Correctamente Va ahí como Con una especie De lag extraño Bueno Son problemas Por todas partes Entonces pues Al final mira He decidido Eliminarlo Porque si no funciona Pues para que Lo vamos a tener ahí Para Para molestar Básicamente Ok Y por último Bueno Por último no Dentro de esta lista De cosillas Menores Entre comillas He actualizado Todos los cores Del sistema Los actualicé El día 30 De agosto Ok Están todos los cores Actualizados Y recompilados Con Ya no solamente Que estén actualizados A nivel del propio Código del core Vale Que he hecho update De todos Sino que luego Además El servidor Donde yo Los compilo Los cores Que es un servidor Que tengo hecho Con una raspberry pi 4 de 8 gigas De hecho Estaba sin actualizar Este servidor Todavía estaba En la versión Antigua De Como era La actual es Bookworm Que es basada En Debian Debian Bookworm Y la anterior Era Ay se me ha olvidado El nombre Pero bueno Era la anterior Y que es lo que ocurría Con la anterior Pues que tiene una versión Del compilador Que era bastante Bastante antigua De hecho Y de hecho Pues debido a eso Me estaba Vamos No me estaban compilando Algunos de los cores Como por ejemplo El MAME Y bueno Había varios más Que me estaban dando problemas Por algunas optimizaciones Que han metido En la última versión Que debe ser Que también lo han Introducido En En Pues en Los cores No sé De qué manera Pero bueno Hay cambios Que de hecho Se estaba quejando Específicamente De la versión Que tenía Entonces bueno Actualicé El servidor completo Y Ahora están Todos los cores Compilados Con la nueva versión Del GCC Vale Que es el compilador Entonces bueno Se supone que Alguna mejoría También podrían tener A nivel de performance Aunque lo dudo mucho Pero bueno Siempre está bien Tenerlos compilados Con la última versión Ok ¿Qué más? Vale Vamos a la parte De cambios Que Que he hecho En base a también A los reportes Esto creo que lo he comentado Ya antes Bueno si esto ya lo he comentado Antes Que es que ahora Todas las particiones Del sistema Se montan De forma Escritura Sincrona Ok Tanto el boot Como la partición De sistema La FAD Los USB Todo Luego Ah bueno Si este es un punto Además muy importante El overclock Vale Referente al overclock Si nos vamos aquí Información Yo estoy con la Raspberry Pi 5 No sé si se aprecia En la pantalla Pero bueno Está ahora mismo A 2800 La frecuencia estándar De la Raspberry Pi 5 Son 2400 MHz Y yo lo había puesto Hasta Bueno hasta Desde el principio Yo lo estaba siempre usando Y probando a 2900 Vale Resulta que A varios de los De los que estaban probando Ya les estaba dando problemas No les arrancaba La Raspberry Les daba unos errores Súper extraños En el arranque Y al final Descubrimos Bueno Aparte de que Hay algunas Raspberries De que Tienen puesta Una EEPROM Que Que es antigua Y estaba generando problemas Que eso ya no es cosa mía Realmente eso Si a alguien le surge el problema Ya tenemos identificado El procedimiento Para actualizar la EEPROM Vale Que bueno Son unos pasos sencillos Se actualiza el firmware Y solucionado Pero Lo que realmente Está afectando Relativo a la frecuencia Es que hay muchos modelos Que no son estables A 2900 MHz Ok Está comprobado Vamos Y de hecho Ya lo estoy mirando En muchos foros Que a 2800 Funcionan Yo diría Que en el 100% De todas las placas De todas las revisiones De Raspberry Pi 5 Con lo cual Le he bajado Esos 100 MHz Para que sea estable Pues en todas las placas Y que no le dé errores Y que no le dé errores A nadie Ok De hecho Pues a 2800 Pues ya es un incremento Bastante interesante De 400 MHz Sobre Sobre la frecuencia Estándar Y la temperatura La verdad es que No sube demasiado Ok Entonces pues bueno Ese es el cambio También que hemos hecho A ese respecto Luego Bueno Esto es una chorrada Es algo cosmético Y es que En las opciones De vídeo Cuando Vas a seleccionar Veis aquí Bueno Que tengo separada Ahora la arroba Y la frecuencia Del texto Lo tengo con espacios En blanco Y es que antes No se leía No se leía muy bien El texto Porque estaba todo Apegotonado ahí Vamos Es algo cosmético No ha cambiado La funcionalidad Luego Eh ¿Qué más cosillas? Vale Sí Detecté Que en Nintendo DS Por defecto No funcionaba Los joystick analógicos ¿Vale? En la pantalla Del touch screen Y esto era porque Por defecto Estaba puesto En modo mouse Y entonces pues Requiere un ratón Y con lo normal Entiendo que la gente Que vaya a jugar Está jugando Con un Pues con un mando analógico Con Con stick analógicos Con lo cual Por defecto He cambiado esa configuración Para que Pues para que Funcione por defecto Con stick analógicos ¿Vale? Y que la gente No se vuelva loca Pensando que no Que no funciona el core Eh Pu 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 Vale Y Cambios también En otros cores Si esto es importante He modificado Las opciones Por defecto De Nintendo 64 Y Dreamcast ¿Vale? Dejarme que lea Un momentito Si vale Es que está muy relacionado Con una de las Nuevas características Voy a contar primero La nueva característica Y ahora vuelvo Con este punto Y es que Eh Internamente Esto es algo que Vosotros por fuera No lo No lo vais a ver Pero internamente No sé si recordáis Que ya había comentado Que bueno La Hay ciertas configuraciones Ciertos cores Que son diferentes En función del modelo De pique En el que está corriendo El sistema Etcétera ¿Qué es lo que no era capaz De hacer el sistema Ahora mismo? Pues que para un mismo Core Tuviera configuraciones Diferentes En diferentes Raspberry Pis ¿Ok? Eso era una limitación Que tenía Que ahora ya Pues no tiene ¿Vale? Entonces internamente Ahora Tengo la capacidad De Si por ejemplo Estoy ejecutando El sistema En un Raspberry Pi 5 El core de Flycast Que es el que se utiliza En Dreamcast Por defecto Va a tener Unas opciones Diferentes En Por ejemplo En Raspberry Pi 4 O en Raspberry Pi 5 ¿Vale? Ya que Raspberry Pi 5 Tiene bastante más potencia Pues eso me permite Aplicar Las configuraciones Que justamente Os voy a comentar ahora Que son los cambios Que he hecho En esta nueva versión También Básicamente Tanto Nintendo 64 Como Dreamcast Ahora mismo Van a funcionar Por defecto A no ser que me reporten Problemas de rendimiento Que yo no he identificado Pero por las pruebas Que he hecho Ambos cores Funcionan perfectamente En modo Single Thread ¿Qué significa esto? Que en vez de utilizar Todas las CPUs De De la Raspberry Solo utilizan una Y dicho así Habrá gente Que diga Joder Pero eso es peor ¿No? Será mejor utilizar Todas las CPUs Pues no Realmente Lo ideal Lo ideal es Que si puedes Hacer funcionar Un emulador En Monohilo Es mucho mejor Que en multihilo ¿Por qué? Porque Al funcionar De forma Sincrona En monohilo Te aseguras Que todo está Perfectamente Sincronizado Y cuando digo Todo Me refiero Al audio Al vídeo Y a los controles Cuando un core Funciona En multithread En multihilo Lo que ocurre Es que La complejidad Del código Del desarrollador Lo que ha tenido Que introducir Para que se sincronicen Los procesos Es altísima Y siempre hay Muchos problemas Aunque vosotros No los veáis ¿Ok? De sincronización De audio Vídeo Y controles Entonces Siempre que Tu computadora Tu ordenador Tu Raspberry Tenga potencia suficiente Siempre es mucho Más conveniente Y mucho mejor Y de hecho La emulación Es mucho mejor Si lo se puede ejecutar En monohilo Y la Raspberry Pi 5 Pues por Como es muy potente Pues he visto que Pues que tiene esa capacidad De hacer funcionar Perfectamente ambos cores En monohilo Y eso está Eso está genial Y luego adicionalmente En la Dreamcast Además de poder ponerlo En monohilo Me permite también Poner el Hay una opción Que se llama Alphasorting ¿Vale? Que es una opción Que se encarga De controlar El orden de dibujado De los polígonos ¿Ok? Hay varias técnicas De controlar Este orden de dibujado De mayor o menor Precisión ¿Ok? Por defecto Siempre en todas Las versiones Del sistema antiguo Del OS 4 Siempre estaba Digamos en la opción Rápida Y en la opción Rápida Que se llama Perstrip Hay algunos juegos Que pues que se generan Como glitches ¿No? Que a lo mejor Aparecen como Los polígonos Ahí transparentes O unos encima De otros Etcétera En la Pi 5 Pues ya lo he puesto Para que se ejecute Digamos Por lo que se dice Por triángulo ¿Ok? Que sería la opción Por defecto Estándar Si no haces Cuando lo ejecutes Por ejemplo Pues sin tocar Ninguna opción Esta opción Consume mucho más recursos Pero la Pi 5 Como es bastante más potente Bueno pues ya nos permite Dejarla activada Por defecto Con lo cual Pues el funcionamiento De Dreamcast En la Raspberry Pi 5 Pues es bastante superior A día de hoy Que en una Pi 4 Ya no solamente Por el propio rendimiento En sí De la máquina Sino porque Estas dos opciones Que me permite Configurar por defecto Van a hacer que Todo funcione Mucho mejor ¿Vale? Y ahora ya por último Si es que no se me acaba La batería del móvil Porque se me está acabando Y me quedan las novedades Que he introducido En la 37 Así que voy a intentar Ir rápido Porque tampoco queda mucho Antes de que se me apague El teléfono ¿Vale? Lo primero He añadido Un check Para controlar Cuando tú arrancas En modo LCD HDMI El sistema Siempre va a identificar Cuál es la resolución Por defecto Y te la va a poner Pues eso En esa resolución ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo Yo solamente estaba Comprobando Cuál es la resolución Nativa del panel Y ya está Y luego pues Digamos que por código Buscaba esa resolución La ponía Etcétera ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que Me he dado cuenta Bueno Que la gente Que estaba probando El sistema Tiene monitores Que digamos No siguen el estándar De E, D y D Que el E, D y D Es digamos El listado de resoluciones Que soporta un monitor Y que tú puedes leer Desde el HDMI Y cuando digo Que no siguen el estándar Es que En el estándar Deben seguir un orden ¿Vale? De Pues eso Un orden De cuáles son Los modos disponibles De resoluciones De timings Etcétera Y hay algunos monitores Que por alguna razón Te ponen por encima De los 60 hercios Los 50 hercios Con lo cual Se estaban cargando En LCD En modos De 50 hercios Y claro Pues eso es un Un absurdo ¿Ok? Imaginaos que en vez de Cargar a 1080 De 60 hercios Pues te carga uno de 50 Pues que encima Tiene como un parpadeo En LCD O sea Ya sería lo último Entonces pues bueno Eso ya lo tengo controlado De manera que siempre Funcione con la de 60 hercios ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pero Perdonad Se me ha ido la cabeza Esto que os acabo de comentar No era 50 hercios Era entrelazado Que Se me acaba de ir Completamente la cabeza Eran los modos Entrelazados ¿Vale? No en modo de 50 hercios Que también existe ¿Ok? O sea Eso también Podría ocurrir Pero eso sí que Lo tengo controlado El que sea el modo De 60 o 50 hercios Imaginaos que en el ED y D Hay dos modos De 1080 Uno de 51 De 60 Eso sí que yo lo tenía Correctamente controlado Para que te coja El de 60 hercios Pero también puede ocurrir Que tenga modos De 1080 En entrelazado Y eso es lo que No tenía controlado Perdonad Entonces ahora Lo que el sistema hace Es también Controlar De que el sistema Que se va a seleccionar Es progresivo Y que no sea uno Entrelazado Que por eso De ahí viene El parpadeo Realmente Vale Luego he añadido Que creo que ya Lo habéis visto antes La opción De apagar sistema Realmente no es necesario Esto ya lo hemos comentado De que Gracias al nuevo sistema De escritura asíncrona En principio Se podría apagar Ya Pues Cortar la corriente Directamente Y no se corrompería nada Pero Hay ocasiones Entiendo Que es útil Mantener esta opción Pues para poder apagar No sé Desde una recreativa O bueno Sé que Es una opción Que si no la pongo Pues hay gente Que la va a echar de menos Y Y nada Pues aquí está Y también está hecha Igual que en la opción De reboot A bajo nivel Con lo cual En cuanto le pulsas Pum Se corta la corriente Y Es muy Es muy rápida Luego Una tontería Que he añadido Es a nivel De opciones De sistema En las skins He añadido 7 slots ¿Vale? Custom Que pone User 0102 Bla 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 Hasta el 7 Esto es porque El que quiera Crear alguna Suya personalizada Pues bueno Ya tiene creadas Estos espacios Que se puede ir Directamente A la carpeta Donde están Donde están Las imágenes Del sistema Y además Ya están creados Los archivos Que funcionarían Como plantillas Y solamente Tendría que modificar Sobre esos archivos Y ya Pues luego Al seleccionar aquí Pues ya estaría De hecho En algún momento A lo mejor Hacemos algún context Para Si los que se animen A hacer skins Podemos hacer Una encuesta De a ver Cuáles son Los mejores Para rellenar Los 7 huecos Con skins Hechos por Por los usuarios Más cosillas Vale Bueno Tenía un pequeño Problema Con También con El core De Atari 2600 Que faltaban Las bios En mi En mi pack De bios Y ya Y no cargaban Las roms Eso ya está Solucionado Lo mismo pasaba Con Famicom Dix System Son dos chorradas Luego Un Un bug Que era Que cuando Tú estás Ahora mismo Conectado Digamos que La unidad externa La tienes en uso La USB Si yo Quitaba Desenchufaba Sin desmontar La unidad Que desmontar La unidad Significa Que yo me voy Aquí atrás Me voy aquí Selecciono SD Y en el momento Que yo selecciono SD Ya se ha desmontado El USB Pero si yo No hacía esto Y desconectaba Directamente El dispositivo Luego Al navegar Al intentar Volver a navegar Por aquí Por las Diferentes carpetas Graseaba el sistema Entonces ahora Ya en vez de Grasear Lo que hace Es que automáticamente Te vuelve a montar La SD Y por último Y ya terminamos Ah bueno Pues esto es lo que había comentado Ya antes O sea que ya hemos terminado Que era la capacidad De tener diferentes configuraciones Para los mismos cores En diferentes modelos De Raspberry Y nada más Pues ya con esto Son todos los cambios Que no son pocos Yo diría que a día de hoy Es bastante sólido El sistema En cuanto a que No tiene apenas No tiene muchos bugs Funciona bastante Bastante bien Bastante rápido Me sorprende Que tenga tan pocos bugs Porque al final Esto no es un simple frontend Sino que es el Pues eso Es un frontend Pero basado en Linux retro Que tiene tantísimas cosas De sistema Que ejecuta los cores Etcétera Y al final Esos son cosas Que no son Para nada triviales Y además Al estar hecho en C Puro Pues el que haya Programado en C Pues ya sabe Toda la cantidad De problemas Que no te das ni cuenta De memory leaks De race conditions De un montón De movidas de memoria Sobre todo De De no controlar Adecuadamente La memoria Bueno Es un lío Al final Programar en C A estos niveles Porque surgen Un montón de casuísticas Que son muy difíciles De controlar Y parece ser que Bueno Al fin y al cabo A base de prueba Y error De hacer mucho testeo De hacer mucho debugging Y también Por qué no decirlo De tirar mucho De inteligencia artificial Porque Me ha ayudado muchísimo El GPT-4 Ahora mismo Ya estamos con el Con el OVNI-4 Cada vez lo uso más Y ya no tanto Para desarrollar yo Sino Para que me revise código Fragmentos de código ¿Vale? Me es muy Muy útil Y me ha sido De muchísima ayuda La inteligencia artificial Para hacer revisiones De fragmentos de código Lo típico ¿No? Yo me hago un código Y luego le digo A la IA Por favor Revísame este código Y dime si Si ves que Podiera estar generando Pues eso Algún memory leak Que no estoy liberando Bien alguna variable Etcétera Las típicas cosas Pues que a mí Se me pueden pasar Pero que a la IA No se le pasan Entonces pues Es una forma Estupenda De revisar Es como tener Pues es una persona Que te esté revisando El sistema Y que te esté diciendo Oye mira que Esto lo puedes mejorar Si pones aquí Esta variable De esta otra forma Y luego aquí Liberas la memoria En este otro sitio Te vas a evitar Que te crasee Por este otro lado Pues todas esas cosas La IA Lo hace Bastante bien Realmente Y Y se nota Pues eso En el hecho De que A día de hoy Pues el sistema Que está en versión Alpha Aunque ya A nivel de características Lo doy por Por cerrado ¿Vale? Ahora mismo ya El sistema Tiene todo Lo que yo quiero Que tenga Para una primera versión ¿Ok? Y En base a eso Pues voy a seguir Trabajando Para corregir Solamente bugs Si hay alguna Característica Menor Ya que Pues Pues alguna chorradita Pues como las cosas Que he comentado ahora De las opciones De sistema O de los skins Pequeñas cosas Que a lo mejor Diga Bueno Esto lo puedo cambiar Pero ya son Cosas muy chiquititas Ya no No vas a introducir Ningún cambio Drástico Ni brusco Porque ya lo que La intención es Trabajar Sobre una base sólida Y Bueno Y ya tirar Con esta versión Para cuando se haga Pública En unos meses Así que nada más Esto es todo Se me está apagando El móvil Así que nos despedimos En este vídeo Y nos vemos ya Para el siguiente A ver que Que novedades tenemos Venga Hasta luego Venga Venga